Este 9 de diciembre no te lo podés perder, el gran show en vivo de El Negro Ferreira. Ganador del Talento Argentino 2009, en Parque Hipólito Yrigoyen, Polideportivo número 1. Entradas anticipadas, 30 pesos, adquirilas en Godoy Cruz 20. Este 9 de diciembre, El Negro Ferreira, en Parque Hipólito Yrigoyen, Polideportivo número 1. Organiza Dinamundo.